Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Los albores del amanecer nos dan energía para un nuevo día en Campo de Fuerza Como todas las mañanas salí temprano para los estudios de Grupo Noroeste Para hacer mi programa de radio en FM Luna Las calles me mostraban la imagen desértica del bostezo matinal Al ingresar, las luces de los cuatro estudios que allí funcionan ya estaban encendidas Entré al estudio de Luna y cuando se prendió la luz de aire, comencé Buenos días amigos, dos minutos pasaron de las 7 de la mañana Mi nombre es Roy Moirón y esto es Campo de Fuerza Un programa por cuyas venas circula la ciudad pero en su corazón late el campo Más tarde llegó la contadora Mónica Ortolani para realizar su columna Bueno Rodi, hoy traemos un tema que le va a interesar a todo el productor agropecuario Al hombre de campo que siempre está ahí adelante y al frente Y también a los proveedores de insumos, a la cadena agropecuaria Ah, que interesante Porque hoy lo que vamos a hablar es de una columna que yo la llamo o la denominé Vayamos al grano Vayamos al grano Vayamos al grano con el sentido de revalorizar el producto El producto que surge de nuestra tierra Como medio para cancelar las compras Las compras de insumos Estamos en plena campaña Y creo que un poco, bueno, todos los años anteriores Las tarjetas agropecuarias por ahí con todas las promociones Que había en el sistema un poco desdibujaron un poquito la figura o la importancia del canje Y creo que hoy en un contexto con precios de la soja Bueno, maíz si bien ahora bajó un poquito Está mucho más alto que cuando Digamos cuando empezó la cosecha Hoy nos encontramos con granos revalorizados Que tienen un poder de compra muy superior al que tenían hace tres meses atrás Pero cuál es lo beneficioso de Porque bueno, lo normal sería O lo tradicional es Tenés el grano, lo vendés, te haces del dinero Con ese dinero compras el insumo ¿Qué ventajas ofrece utilizar grano como moneda de cambio? Porque si uno lo piensa con cierta lógica Es medio como volver al trueque Es como volver para atrás Excelente tu pregunta Y excelente también tu analogía, Rodi Precisamente es el trueque No sé por qué es cambio lo que yo produzco Por lo que vos me querés vender Y las principales ventajas son impositivas Estamos en un país donde Bueno, el campo se minora con la quita de retenciones Digamos, está tomando otro aire Básicamente el primer ahorro muy importante Es el impuesto al cheque Vos evitas el impuesto al cheque ¿Por qué? Porque va directo Vos el grano lo entregás Y automáticamente va a cancelar tu compra de insumos En tu proveedor Entonces así evitas el impuesto al cheque Que es el 1,2% Y otro tema fundamental Es que si estás en el registro de operadores de granos Que la mayoría de los productores lo está Evita la retención del 8% del IVA Con lo cual disponer en efectivo financieramente Hoy, un poder de compra de 7% Porque también tenés una percepción del duro Cuando compras con canje Entonces vos imaginate que cada 100.000 pesos Que vos vendés el grano Tenés 7.000 de mayor disponibilidad Para poder hacer compras en efectivo Entonces en este contexto de altas tasas de interés Que por más que ahora viste que están reduciendo un poquito Las LEVACs pasaron el 38, el 34 Porque está bajando un poquito Y se avisora que continúe bajando Es muy importante considerar esta ventaja Porque hoy disponer de mayor dinero Para poder hacer negocios es importante Y otra cosa Sí, perdóname Mónica Porque por ahí uno a lo mejor le parecen pocos Poco a veces ciertos porcentajes Pero ya me quedé pensando en lo del impuesto al cheque Que muchas veces un 1,2% Decide con quién comercializa el productor Su grano Porque a lo mejor un corredor o un cerealista Le cobra un 3% El otro le cobra el 2,5% El otro el 2% Y eso no es poca plata Y financieramente Pero es una cuenta muy redonda Entre el impuesto al cheque que evitás Y el poder disponer De una mayor disponibilidad de efectivo Y también evitas algunas retenciones de ingresos brutos En total promedio Entre un 10 y 11% De la venta de tu grano Vos financieramente disponés De más dinero Para poder hacer otros negocios Si bien hay perspectivas Que los granos aumenten También el productor también tiene que saber Y también el proveedor de insumo Tiene que saber Que hay alternativas Donde vos podés entregar el grano Con lo cual también el riesgo de crédito De ese proveedor de insumo está cubierto Claro Pero tenés la posibilidad de fijar más adelante Entonces vos si empezás a mirar El mercado de futuros Quizás podés ver alguna ventaja Es decir no tomar el valor que está en este momento Claro Porque vos tenés la perspectiva de que va a aumentar De que va a aumentar Entonces Hacés la entrega del grano Pero no se cerró el precio Lo fijás No lo fijás Lo fijás más adelante Y hay veces que se pueden hacer negocios interesantes A veces hay un negocio puntual Con algún proveedor de insumo De algún producto que está costando comercializarlo O sea Siempre digo es conveniente sentarse con el proveedor de insumos Y ver cuál es el mejor negocio ¿No? Y siempre comparando Qué precio contado más es Respecto a Cómo con qué te lo pago En la columna de hoy vamos a hablar específicamente Del canje Porque tiene ventajas Impositivas Sí Muy importantes Que también redundan las finanzas del productor Que ha venido tan castigado estos últimos tiempos Que bueno Cuando viene un poquito de viento de cola Hay que aprovechar el aire fresco que viene ¿No? Y un poco también Entra en la propia psicología del productor ¿No? A ver cómo es eso Bueno a ver Con este camión Me pago la semilla de toda la campaña Con este camión Cuando sale el producto del campo Me pago todo el glifosato O me compro la semilla Y creo que también te da una cierta satisfacción Cuando vos estás pudiendo hacer un negocio Con lo que vos producís Claro ¿No? Claro Digamos ya acreditado en la cuenta Ya tiene el riesgo de crédito cubierto Claro Por más que yo le dé 30, 60, 90 días Para que fije Yo el riesgo de crédito ya lo tengo Aseguró la bocha como se dice en el campo Exactamente ¿Cómo me dijiste que se llamaba esta columna que me gustó? Vayamos al grano Vayamos al grano También es una invitación También es una invitación a volver a revalorizar Lo que tenemos en la mano Que es lo que producimos Y considerar que tiene un poder de compra Ese grano superior al que tenía la campaña anterior Así que bueno Creo que están las condiciones dadas Como para volver Al menos yo siempre digo No hay que tomar siempre decisiones extremas ¿No? Decir bueno a ver Hoy todos los insumos los voy a comprar Sí, sí, sí Pero sí diversificar Es decir, una parte la pongo con tarjeta Una parte la pongo con tarjeta Ir probando Ir probando Y ver cuál es el mejor negocio Porque hay veces Que de acuerdo a la situación Y al producto Y a la demanda Y oferta del producto Hay veces que te podés posicionar Muchísimo mejor Para poder cerrar un canje Con quizás una modalidad fijar Con una perspectiva de precio Quizás un poquito a la suba Podés estar considerando Así que bueno Vayamos al grano Volvamos al grano Tanto para el productor agropecuario Como para los proveedores de insumos Más tarde Como el sol alfombraba cálidamente las veredas Decidí caminar hasta las oficinas de Paz Hermanos Para hablar de ganadería con Gastón Paz Gastón, ¿cómo cambió el horizonte ganadero Con este cambio de gobierno? En estos últimos meses ¿Cómo cambió la ganadería en los últimos años? ¿Qué pasó con la ganadería? Bueno, haciendo un poquito de historia Seguramente muchos recordarán Lo que pasó a mediados de la década Digamos de esta década Empezando en el proceso en el 2005, 2006 Cuando se empezó a hablar de no exportar De ponerle precio máximo a la hacienda De empezar a una Esa guerra que en definitiva Terminó haciendo su explosión en el 2008 Como consecuencia de la retención De la resolución de la 125 Pero antes Recordemos que fue un episodio Con la ganadería fuerte Digamos, creo que el primer impacto O el primer cimbronazo fuerte Que sintió el campo Con un avallarseamiento del Estado Por fuera de la ley Fue precisamente eso En poner un precio máximo Que no tenía sustento legal No tenía sustento ni administrativo Ni una resolución administrativa Y en aquellos momentos En los primeros aprietes de Moreno En diferentes sectores Con los frigoríficos Con los consignatarios Como nos tocaba a nosotros Bueno, eso fue el principio De una liquidación Que fue también Duramente castigada Esa liquidación Y acelerada Por una seca muy importante Si recordás, en el 2008 Eso fue durante mucho tiempo Digamos, desde el 2005 Hasta el 2000 Te diría, 10 Un proceso de liquidación Y de falta de ganas De seguir en la actividad ganadera Cuando hablas de liquidación ¿A qué te referís? ¿Qué es la liquidación? Esa liquidación es Teníamos un stock De 62 millones de cabezas Aproximadamente Y en ese poco tiempo Nos comimos Entre 10 y 12 millones de cabezas O sea, liquidamos No solamente lo que producía La cantidad de vientres Para que ustedes se den una idea Nosotros tenemos Entre 20 y 22 millones de vacas Ajá De madres De madres Esas vacas nos producen Aproximadamente 12, 13 millones de terneros Al año Un paréntesis, Auro Sí Es bastante ineficiente Nuestro stock de vacas Ahora estaba pensando eso Para producir tampoco Porque calculen que Está produciendo Generalmente Depende del tema climático Entre el 55 y el 65% De terneros Se destetan al año De la cantidad de vacas Que hay En el país Es bajo Estamos Es muy bajo En los lugares De la pampa húmeda Es más eficiente el stock Y mientras A lugares Más rústicos Digamos A lugares Más marginales nos vamos Es eficiencia Empieza a bajar En los lugares marginales Donde más se sintió Ese impacto De decir El ganadero sintió En un momento Que era el enemigo Público número uno Mirá vos Porque ese episodio Pegó muy en el corazón De una actividad Que es histórica Que tiene un arraigo Cultural en la Argentina Y cuando uno se va Al interior Profundo de la Argentina Más todavía Ese arraigo profundo De la ganadería Fue Yo no diría Herido de muerte Pero Con un tiro en el ala Importante Sí, sí Importante Hoy Tenemos un poquito más De una vaca Por habitante Sí, estamos en 43 millones De habitantes Y Aproximadamente 56 millones de cabezas Recordemos que tuvimos 62, 63 Ahora recuperamos Uno o dos En estos últimos años Como consecuencia De que bueno No hubo más para comer Digamos Yo siempre digo que Había Pan para hoy Y hambre para mañana El hambre para mañana Llegó Claro Entonces como el hambre Para mañana llegó Ya Lo que oferta Todas esas vacas Y esos terneros Que se hacen gordos Que se faenan Que se comen Y que se achicó A niveles mínimos La exportación Todo lo estamos comiendo acá Todo lo estamos comiendo acá Y por supuesto A estos consumos Altos de 100 kilos Que fuimos Retrocediendo 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 Pero no porque La gente coma menos Porque quiera comer menos Simplemente porque Ofrece menos El stock ganadero Ofrece menos producción Esto es bueno Dejarlo Porque parece Vos decís que no es Una cuestión Del precio De la carne Parece obvio Lo que voy a decir Parece obvio Lo que voy a decir Y decir Nos comemos Lo que producimos Nos comemos 100 kilos Por habitante Y por año Porque liquidábamos Claro Nos comemos 55 Porque hay retención Ahora Un poquito De retención Estoy haciendo Una exageración De este esquema La retención Es cuando el productor Se queda con las hembras Eso es Para Para Preñarlas Y hacerlas madre No solamente Se queda con las terneras Que esas hembras Calculen que Desde lo nacido En la Argentina Mitad son machos Y mitad son hembras Esa mitad de hembras Va a una parte A recuperar La vaca vieja La vaca vacía La vaca enferma Y otra parte Va para Cuando hay actitud De retener Cuando el negocio Funciona Se retienen vacas O terneras En ese sentido Para poder Preñarlas Y ser futuras madres La vaca vacía Se le da otra oportunidad Y en otros momentos Cuando hay liquidación No se le da otra oportunidad La Argentina Es muy fluctuante En términos de Eficiencia del stock De acuerdo al clima Estuvimos pasando Un proceso de niño Que en general Y hago la salvedad De el problema Que tuvo Inundación de Argentina En el centro De la provincia De Santa Fe Este de la provincia De Córdoba Y centro De la provincia De Entre Ríos Básicamente Pese a eso El resto de la Argentina Pasó dos, tres años Muy buenos Con los cuales Las preñices Fueron buenas La cantidad De zafra De terneros Zafra me refiero A la cantidad De terneros Que se destetan Fueron buenos Y las ganancias A pasto También fueron buenas Con lo cual Levantamos el stock Con poco a hacer Pero vos A tu pregunta A tu primera pregunta De que generó esto Es ¿Qué había pasado? Bueno Hicimos la historia Y ese quiebre De cuando En el 2011 Se empezó a ver A visorar un futuro mejor Precios mejores De ese proceso De liquidación De vientres Pasamos a un proceso De retención Proceso de retención Influenciado Por una mejor Una climática Pero por sobre todas Las cosas Por una mayor Predisposición Del campo argentino En seguir en la ganadería Campo de Fueras El conductor De este programa Se viste en Mingorance En Junín Desde 1895 Mingorance Siempre con las mejores marcas Todo lo que necesitas En maquinaria agrícola Encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias Sociedad Anónima Oscar Altamirano Representante de Alochis Crucianeili Clas Ombú Fertilizadoras Fertec Y casillas a medida Alfa Oscar Altamirano Te ofrece una importante Línea de créditos A tu medida Oscar Altamirano Maquinarias Sociedad Anónima Claudio Anfuso Filmaciones 20 años de experiencia Última tecnología digital Y el mejor precio Claudio Anfuso Filmaciones 20 años registrando Tus mejores momentos Claudio Anfuso Filmaciones Claudio Anfuso Filmaciones Campo de Fuerza Me dirigí a un campo cercano a Morse Para conocer un nuevo emprendimiento productivo En un establecimiento pintoresco Para eso tomé la ruta 65 Hasta llegar a la rotonda Donde empalmé con la 46 Los campos Me mostraban los distintos tonos de marrón Que les había pintado el invierno Al llegar Encontré la tranquera cerrada Pero sin candado Símbolo del corazón abierto De la gente que vive en el campo Lo primero que noté Fue el prodigio De la prolijidad Que lucía el lugar Fruto del trabajo En su mantenimiento Y allí me recibió Daniel Daniel Este es un campo común Referente a producción Aquí en la zona Un campo agrícola ganadero Tiene hacienda Cultivos de verano De invierno Pero a su vez Tiene ciertas otras características Que lo vuelven un tanto especial Y vos estás trabajando en eso Para darle un vuelo comercial Especial, ¿no? Mirá Especial es porque Nosotros esto lo queremos Lo amamos Es un lugar El sentido de pertenencia Que tenemos en este lugar Es increíble A tal punto de que Es el lugar De reunión de la familia El lugar donde venimos A trabajar todos los días El lugar donde vienen los nietos Mis... Tu nieto tengo entendido Que es apasionado del campo Es apasionado Francisco es apasionado ¿Qué edad tiene? Es 5 Vamos a ver ahora Qué pasa con el más chiquito Con Tomasito Y después Las dos nenas también Vienen y disfrutan Corretean por acá Juegan Y bueno Por eso es especial Pero Con respecto a lo que vos me decías Eso es Yo creo que te referís Al turismo rural A esa idea Claro Y a lo que tiene este campo Que Si bien Antiguamente Todos los campos Tenían Diversidad De otros cultivos De quinta De cría de aves Hoy no es tan común Y este campo Lo sigue conservando Y en un volumen importante Claro Eso también tiene que ver Tiene que ver No sé Con algo Que uno siente Y trata de mantener Las tradiciones Porque acá O sea Mi suegro Y su hermano Y mi suegra Obviamente Vinieron Ya en el siglo pasado ¿No es cierto? Estuviste bien En meter a la suegra Porque si no se te podía armar Hay que involucrarla Es más guay Sí, perdóname Hay que involucrarla Vinieron en el siglo pasado Aparte En este lugar Han trabajado Y mucho ¿No? Porque Vivían En una época Donde todo pasaba Por lo físico Prácticamente Hoy Hoy hay otras Otras alternativas Tecnológicas Que te llevan A trabajar De otra manera En el campo Si bien Uno sabe Que el trabajo En el campo Sigue siendo Bastante duro Pero Uno escucha Las anécdotas De ellos Que son Los que Empezaron A estar A caminar Por este lugar Era mucho más Compleja Que ahora Y bueno Con esa tradición De De hacer Las No sé Las cosas caseras Trabajar en familia Para hacer las caminadas No sé Los típicos El típico monte De durazno Y después Hacer En la época Que corresponde Hacer los durazno Al natural Y todas esas historias Que son cosas caseras Que además Tienen un contenido Afectivo Claro Porque Es como la excusa Para estar todos reunidos Atrás de Ese fin Y Y muchas O sea Cuando viene Toda esta La revolución verde Y toda esta historia Empieza La mente Del chacarero Del productor Empieza a pensar En otras cosas Y bueno Es lógico Que Siempre uno va Atrás de Un beneficio económico ¿No es cierto? Pero Las costumbres Y Si aparte Por ahí Hoy tenés facilidades Ya sea por los vehículos O Bueno Rutas No hay muchas ¿No? Pero Antes ir al pueblo Era un acontecimiento Y se iba Cada tanto Entonces No era frecuente La provisión De Alimentos Con esto Me hace acordar De que Nosotros Por ahí Vemos a mi suegra Que todavía Tienen la costumbre De De querer Comprar las cosas Como Y viven en la ciudad Que le compra Las cosas Como Para tener Eso Guardado Como eran Las despensas Antiguamente Y bueno Hoy puede salir Un domingo Y ir a comprar Quilosegur Sin embargo Tienen esa idea Esa tradición Pero Contame un poquito Dani ¿Qué hay acá Que no se ve En otros campos? Por ejemplo Tienen huerta Bueno La huerta Esto viene También viene De mi suegro Y Yo lo único Que hice Es mantenerla Y ampliarla Y ahora Estoy un poco Arrepentido De ampliarla Tanto Porque Llega un momento Que ya uno Poco a poco También Empiezan a pasar Los años Y La tierra Está muy abajo Cada vez más baja Cada vez más baja Pasa Pero bueno Uno Yo también Vengo De Familia Donde Lo que tiene que ver Con las plantas Y todo eso Viste Son Mi papá también Era amante de eso Y mi mamá Hasta el día de hoy Entonces eso Como que uno Lo lleva Adentro Entonces Lo que es Es puerca Y lo que es Todo lo que sea Flores Y Ah flores también Tiene Yo quiero Eso Tratar de mantenerlo En lo posible Bueno Eso lleva tiempo Porque hay que Bueno Si bien uno no sabe De todo Pero siempre tiene algún libro Para consulta Para ver como Se reproduce esta planta Como se hace un almácigo Como se hace tal cosa Y bueno Tratamos de tener A lo largo del año Bueno Si me escucha Patry Y el año pasado Mi señor El año pasado No coseché nada De nada Fue un horror Pero bueno Viste los problemas climáticos Que venías teniendo Y no sé No había posibilidad Todo salía mal Viste Ponés algo Muchos días nublados Hubo Aparte Eso influye mucho La vegetación Obviamente necesita sol Sí Y después Viste que hasta octubre Del O sea 2015 Si vos Veías este campo Todo O sea 100 metros 150 metros Todo alrededor Estaba todo lleno de agua Y Eso a veces Te baja los brazos Viste Te baja los brazos Porque vos ves que Ponés Ponés Todo un esfuerzo En conjunto Con la gente que trabaja Con mi hijo Con todo Y bueno En este caso Faltan obras Y Y bueno Y el agua Lo teníamos ahí encima Y bueno Fue bastante difícil Sí, sí Pero bueno Ahora hoy Este año Bueno Estamos en invierno Todavía Sí ¿Qué tenés ahora En la huerta? En la huerta ¿Verdura de hoja? Muy poco Muy poco Pero siempre tenés Frutillas ¿No? Sí, sí De tomate La frutilla Inclusive No hice el trasplante Que lo hago normalmente En marzo Tenemos Bueno Frutilla Que todavía no es la época Pero bueno Están plantadas Después Lo tradicional De la zona La lechuga La chicoria Rabanitos Alcauciles No Alcauciles Alguna vez Esa experiencia Pero no me fue muy bien Pero bueno Algún día Porque había Acá en la UNOVA En el campo experimental Ahí hubo una Una charla muy importante De Alcauciles Y bueno Tuve la suerte De ser invitado Y fui Vos hablá Que dejame Y yo agarro La posta del mate Dale Y creo que se te ha enfriado Un poquito Toma entonces Ay Dios Y como Hablar y tomar mate Se va a complicar Y bueno Fuimos bastante interesantes Y ¿Por qué fui a esa Esa charla? Porque uno está teniendo Algunas inquietudes Con respecto a lo que A lo que es Tratar de salir De lo tradicional Y bueno Dentro de De mis posibilidades Apareció Este tema De Creo que No sé si ya lo hablamos Pero O no hablamos De la vida No, no No tocamos el tema Es una sorpresa Sí Es una novedad ¿De qué se trata esto? Sí Al tratar de buscar Cultivo alternativo Un día Me relacioné con la gente De INTA De acá de Junín Y Luis El ingeniero La verdad que Re macanudo Re Un tipo Con mucha Disposición Dice Mira Podríamos probar Dice Algo de la vid Porque Dice Vos me mencionaste Algo de la vid Me dice En una charla Que tengo Que tuvimos Y Y bueno Ahí Junto con Otros tres productores Decidimos Empezar Ya había Un antecedente Pero Vos cuando hablás Daniel de la vid En la zona Tradicionalmente Hubo Parras Sí Pero ¿A qué te referís Con la vid En este caso? Bueno Hacer Poner En nuestra zona Como cultivo Un cultivo Para tratar De hacer Un grupo De personas Que Entre Los pares Podemos Generar Un Volumen Como para llegar A ser Un vino Del lugar Daniel 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 también Me contó Que entre las Especies De vides La vida europea Es la que da Mejores frutos Para la elaboración De vino Pero sufre El ataque De la filoxera Un insecto De la familia De los pulgones Que pica las raíces Y le chupa La savia Matando las plantas Y que al ser Un insecto Originario De América del Norte La vida americana Ha desarrollado Resistencia Por lo tanto Se hacen injertos De una Sobre otra Pero ¿Y con qué tipo De uva lo hacen? Bueno El tema Este O sea Yo De vid Voy imagínate No sé Nada Ni siquiera Ni tomo Vino Pero Me gusta mucho Este tipo De cultivo Y Poquito a poquito Nos vamos Informando Por ejemplo Acá Estamos haciendo Siempre siguiendo A la gente De Inta Un Un Unas ¿Cómo se llama? Cepa Puede ser ¿O no? Variedades 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 Donde tiene El pie Americano Entonces se le permite Ser más resistente A la zona Entonces El pie es americano Y después Sería Malbec Etanat Cabernet Sauvignon Y Merlot Eso sería La experiencia Que estamos haciendo Ah O sea Que hacen variedades De alta calidad Lo que pasa Es que Tenemos que ver Cómo evoluciona En el tiempo Acá Es decir A ver si lo entendí bien Lo que vos me estás diciendo Es que cada planta Tiene El pie O sea Lo que es la raíz Y la base del tallo Un pie americano Es de vid americana Y arriba Tiene injertada Injertada La parte aérea De una variedad europea A ver si digo bien No es como un típico Sarmiento Cortar una ramita Y ponerlo Sino que es un injerto Claro No sé si me explico bien Sí, sí, sí Es agarrar La raíz de una planta Y la parte aérea de otra Y injertarla Y bueno Va a salir la parte Lo que va a dar frutos Es de una variedad europea Esto se trajo de Mendoza Ajá Y vamos tratando de seguir Lo que nos van guiando La gente que más sabe ¿Y cuántas plantas tienen más o menos? Acá pusimos 175 150 Para vinificar Ajá Y las 25 restantes Para Bueno Que después lo podemos ver Para Uva de mesa ¿No es cierto? Para hacer también Una variedad de uva de mesa Acá hay antecedentes En la provincia de Buenos Aires San Nicolás Tenía Muchísima Pero ¿Qué pasó? Según Lo poco Que estoy informado ¿No? Dicen que En un momento Se quería fomentar La zona de Cuyo Sí Por esa razón No se permitió esta zona O no se le dio el apoyo necesario Y se sacó todo acá Pero no es que no sea Una latitud apta Para llegar a ser un vino Quizás la altitud Y otros factores El tema del suelo Sí, acá es más húmedo Probablemente Deberás Usar fungicidas ¿No? Con frecuencia Y bueno Fue Cada 20 días Estábamos poniendo Ahora Porque nosotros pusimos El año pasado En noviembre Y bueno Ahora Vamos a viajar A San Juan Y a Mendoza Los primeros días De agosto Y bueno Ahí vamos a tener Un contacto Con productores Que son también Muy pequeños Pero que tienen Mucha experiencia ¿No es cierto? Ellos nos van a visitar En julio Ellos nos visitan Después nosotros vamos Y nos van a enseñar El tema de la poda Y todo eso Que todo Todo una Son cosas Que uno desconoce Hay que aprender Hay que aprender Sí, sí Hay que conducir El cultivo Para Yo me acuerdo Un poco De la facultad Creo que Se podaba De a dos ramas Una cortita Que te iba a dar Nuevas ramas Y una larga Que te daba frutos Era algo así Pero bueno Estoy tocando Medio de oído Sí, sí Y con el tema Turismo rural ¿Cuál es tu Bueno Tu proyecto? Mirá Yo Elevé Todos los Los papeles Alrededor Del mes De octubre Del año pasado Estamos en junio Y todavía No tengo una respuesta Hice Todo lo que me pidió La municipalidad De Junín Hice Todos los requisitos Desde la revisión Asociación médica Papeles Afib A raíces Todo lo que me fueron pidiendo Para el turismo rural Todavía No Se ha encontrado Una respuesta O sea Yo he tenido Pero vos ¿Qué ofrecerías aquí? La idea es Bueno Que Que esta posibilidad Que uno Tiene Que la pueda disfrutar Otro ¿No es cierto? Y yo decía Uno de los proyectos Es que Se puede hacer Un evento Empresarial Hacer Algunas jornadas Un poquito ¿Cómo te podría decir? Organizadas Coordinadas Para que tengan Un ambiente rural Y no un ambiente rural Preparado Para el turismo Si no Claro Para recibir gente Si hay que ofrecerle Un lunch Está todo preparado Claro Eso también Hay que Buscar un poquitito La vuelta Como quien dice Porque lo lindo Es que Que estén en contacto Con las costumbres Que todavía Se conservan ¿No es cierto? Entonces El fiambre casero Como te digo Que se hace El comer Tienen aves Aves Tenés De diferentes Más allá De gallinas ¿Qué hay? He visto ahí Codornices Tenemos codornices También Todo es Pavos El tema De las codornices Todo para el consumo propio No hay nada Que esté preparado Para hacer una explotación Importante Es todo Bueno Pero es atractivo Para alguien de la ciudad Claro Encontrar en un solo lugar Una variedad De cosas Porque Tenés Bueno Todo lo que es La horticultura El tema de las vides De las codornices Las aves El parque Que lo tenés Bien Y con Con una variada Cantidad De especies Uno lo tiene Y lo cuida Como para uno ¿No es cierto? Pero si tener la oportunidad De que Alguien lo pueda Disfrutar Y compartir con otro Me parece que también Es importante Porque a veces Uno para encontrar Un espacio rural A veces Tiene que ir O se va a una provincia Sale de la ciudad A una provincia Hace mil kilómetros Para ver Algo que a veces Lo tenemos acá al lado Y bueno Para colmo En esta oportunidad Es muy fácil El acceso Nosotros pertenecemos Acá a Morse ¿No es cierto? Y tenemos la ruta 46 Y damos a la ruta 46 Y bueno Me parece que es un lugar Que por ahí Podrían disfrutar Las otras personas También Esa es más o menos La idea Y todo surge Ya te digo Cuando nos encontramos Con una situación Bastante compleja De decir Bueno ¿Qué se puede hacer? Claro Hay una inquietud Yo empecé A estudiar un poco En la UTN Algo sobre este tema Porque uno Desconoce todo Y si bien está desarrollado En otros países En Argentina El turismo rural Todavía No está desarrollado Bueno Pero por ahí Podríamos dar El primer paso Campo de fuerza El conductor de este programa Se viste en Mingorance En Junín Desde 1895 Mingorance Siempre con las mejores marcas Todo lo que necesitas En maquinaria agrícola Encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias Sociedad Anónima Oscar Altamirano Representante de Tealochis Crucianelli Clas Ombú Fertilizadoras Fertec Y casillas a medida Alfa Oscar Altamirano Te ofrece una importante Línea de créditos A tu medida Oscar Altamirano Maquinarias Sociedad Anónima Una ciudad despierta Una ciudad despierta Elige informarse Elige democracia El diario de la industria El diario de mayor circulación Democracia Mucho más diario Que destacados Crece y suma más páginas Ahora también los domingos Con democracia No te pierdas un suplemento Con las mejores ofertas De productos y servicios Que destacados Clasificados que se ven Seguro En la literatura, el estilo de Gabriel García Márquez, en algunas de sus obras, es llamado Realismo Mágico. Y aquí en este programa lo que veo que hemos logrado es el oportunismo mágico, porque están carneando hoy, ¿no?, precisamente. No sé de qué me están hablando. Yo vi ahí un movimiento extraño de ganado porcino, pasado a mejor vida. Ah, lo que pasa es que esto es una tradición, lo venimos haciendo muchísimos años, lo que pasa es que antes era muchísima gente que nos reuníamos para hacer las carneadas en diferentes lugares, bueno, esto poco a poco... ¿Cómo se hace una carneada? ¿Cuánto dura? ¿Cómo empieza? Y mirá, todo depende de la cantidad que va a hacer, ¿no es cierto? Ponele un capó. Un cerdo, ¿no es cierto? Dos cerdo, bueno. Y entre... Uno para vos y uno para mí, mejor. Tres días, más o menos, en tres días. Ah, tres días lleva bastante. Entre cuatro personas lo hacés, ¿viste? Ajá. ¿Con el tema de la triquinosis no tienen miedo? No, no, sí que tenemos miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo? Pero con la triquinosis desde hace algunos años que está funcionando un sistema que yo no sé, hasta se lo recomiendo a la gente que hace sus chanchitos para la carneada tradicional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vos le tenés que sacar tres muestras cuando lo carneaste, le sacás tres muestras y lo llevas al laboratorio. ¿Tres muestras de cualquier lado? No, no, hay tres sectores que se sacan y que Cristian, el que lo saca... Cristian, tu hijo. Sí, un veterinario nos guió, que bueno, en las costillas, en la base de la lengua, bueno. Hay tres lugares que se sacan esas muestras y se llevan, vos los llevas al laboratorio en Junín de la municipalidad y... Sí, que en otras ciudades también hay. Sí, yo desconozco, acá por lo menos en Junín funciona así. Entonces, mientras vos seguís cambiando, se va haciendo el análisis y después el método es fácil, porque vos llamás por teléfono con un código que tenés y si ellos te dicen que está todo ok... ¿Pero cuánto tarda eso? Eso es en medio día te lo hacen. Es muy práctico el sistema y estás tranquilo que después comen tus nietos, tus hijos, vos, lo que sea. O sea, es muy fácil, muy sencillo, pero hay que hacerlo, me parece. Hay que hacerlo, por lo menos estás tranquilo. ¿Qué diferencia hay entre un chorizo y un salame? Mirá, yo te voy a decir lo que creo yo que es la diferencia. Sí. Es cierto. El salame tiene el tocino del cerdo y se corta, bueno, antes los hacíamos a cuchillo acá, pero en realidad hay una maquinita que... El tocino es la grasa, toda esa capa de grasa. Grasa pura, digamos. Grasa pura y es la mejor del chancho, porque el chancho obviamente tiene grasa por todos lados, pero el tocino es de mejor calidad y se hacen daditos, que se llaman. Entonces los daditos, al verbo el salame tiene un dibujo especial y le sirve también para la conservación. O sea, tienen buena imagen del sabor, no vamos a hablar hoy. Y como es, y bueno, tiene... Además el tocino a veces nosotros lo hacemos con carne de pollo y hacemos salame también. Mirá vos. Lo utilizamos para hacer chorizo. Es decir que el salame sería la carne picada. Seleccionada, seleccionada, es la mejor carne para el salame. Ah, la carne más magra. La más magra, pero después le pones tocino. La más pulposa, claro, por eso. Que viene de la paleta, por ejemplo. Le agregás la grasa. Y después le agregás esa grasa de tocino. ¿Y el chorizo? El chorizo no. El chorizo se hace con todo lo que va quedando de diferentes partes y ya no tiene daditos. Es la grasa misma del corte, digamos. Claro, uno siempre lo va tratando de desgrasar para que no tenga mucha grasa. Y después eso se pasa por una picadora y la picadora pica grasa y carne. En el caso de salame no. Picaba la carne por un lado y el tocino, se hacían los daditos por otro lado. Luego se mezcla y se hacía un salame o chorizo. Bueno, ¿en este momento qué podemos ver de la carneada? Y estamos en la parte de la limpieza. Ah, llegamos tarde. Y claro. Bueno, pero el producto de la carneada está... Sí, podré ver el producto y podré ver... ¿Qué es lo que nos interesa, Daniel? Sí, sí, pero ahora es imposible llegarlo a probar porque recién empieza el proceso del secado. Así que van a pasar... ¿Cómo lo secan o dónde lo secan? Es una piecita que después te puedo mostrar. Bueno, que tiene un sistema de infrarrojo para controlar entre las personas. Ah, mirá qué interesante. Cámara, ultra, sensores. Esa piecita es tremenda. No hay bóveda que no sea violada. No, no sé. Bueno, y ahí lo tenemos un determinado tiempo. Hay que ir limpiándolo. Tienes todo un cuidado. Y estos años venimos con bastantes situaciones. El clima ha cambiado y muchas veces hasta por ahí tenés que tirar alguno. Lamentablemente. Cosa que no sucedía... Bueno, imagínate acá teníamos heladas día tras día tras día heladas. Y ahora en estos momentos las heladas... Bueno, tuvimos unas cuantas, ahora paró y viste. O sea, no tenemos ese frío. Yo me acuerdo que años atrás las manos se te congelaban al trabajar la carrera. Hoy en día no es así. Campo de Fuerza. Campo de Fuerza. El conductor de este programa se viste en Mingorance. En Junín, desde 1895, Mingorance. Siempre con las mejores marcas. Todo lo que necesitas en maquinaria agrícola, encontralo en Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Oscar Altamirano, representante de Alochis, Crucianelli, Clas, Ombu, fertilizadoras Fertec y casillas a medida Alfa. Oscar Altamirano te ofrece una importante línea de créditos a tu medida. Oscar Altamirano Maquinarias, Sociedad Anónima. Claudio Anfuso Filmaciones, 20 años de experiencia, última tecnología digital y el mejor precio. Claudio Anfuso Filmaciones, 20 años registrando tus mejores momentos. Claudio Anfuso Filmaciones, Claudio Anfuso Filmaciones. Campo de Fuerza. Tomé la Ruta 7 con destino a Chacabuco para entrevistarme con el ingeniero José Luis Tedesco. Me detuve en el obrador de lo que será la próxima autopista Junín-Chacabuco, autopista que salvará muchísimas vidas. José Luis es técnico de Aprecid, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Quienes están poniendo mucho énfasis en las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas, José Luis? Bueno, las buenas prácticas agrícolas son, valga la redundancia, un grupo de prácticas que tienden a la sustentabilidad del sistema productivo. Y esto, bueno, vamos a definir la sustentabilidad antes de continuar. La sustentabilidad es el hecho de utilizar los recursos que tenemos hoy y luego de su uso en una generación, que esos recursos queden en igual condición o en lo posible mejor condición de los que los recibimos. Eso es algo que, no digo que es totalmente nuevo, pero antes no se tenía en cuenta, ¿no? Antes se araba, se llamaba la materia orgánica, se iba destruyendo. Lamentablemente, lamentablemente sí. Lamentablemente, la sustentabilidad es un concepto que aparece en la década del 80, a fines de los 80. Ajá. Y ese concepto sigue evolucionando y, bueno, y después se empieza a tener distintos aspectos. Y ya la sustentabilidad no se vio solamente desde el punto de vista de los recursos, sino que empezó a aparecer la sustentabilidad desde un punto de vista ambiental, social y económica. O sea, y esto tiene que ver con la sostenibilidad de las empresas, de los planteos productivos, de las ciudades, de las comunidades. O sea, esto es aplicable a todo a través del tiempo. Y eso que estás hablando, como bien vos decís, no se debe solamente, o no se limita a proteger el suelo o a mantener la fertilidad, sino incluso la relación del productor agropecuario con la sociedad, ¿no? Totalmente. Con el tema de las aplicaciones periurbanas. ¿Qué hay? Vos estuviste mucho en ese tema, o sabés del tema que estuvo en boga y está, de las aplicaciones cercanas a los poblados. Sí. ¿Cómo se está reglamentando eso? ¿Qué opciones hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué anduvo? ¿Qué no anduvo? Sí. Te dejo, ¿eh? Es un tema súper amplio. Realmente, o sea, si nosotros vamos a pensar la producción desde lo periurbano, es un tema que, bueno, que ha generado conflicto, ¿no? Por eso las buenas prácticas aparecen como una solución muy importante para dar tranquilidad a la comunidad. Porque hay que decir que en esta cuestión de las aplicaciones periurbanas y todo el problema que se ha generado, hubo mucho ruido de la desinformación. O sea, la desinformación ha generado miedo en las comunidades, ha generado temor en las personas respecto de lo que se hace en el campo, en las áreas productivas. Perdón, José. Las áreas periurbanas, por ahí para que se entiendan, porque es un vocablo medio extraño, es, supongamos, tenés en un pueblo, que es muy común, tenés las casas, quizás una calle de tierra y un alambrado, y ahí empieza el campo. Sí. Ese campo estaría en una área periurbana. Exacto. O sea, cuando nosotros hablamos de periurbano tiene que ver con perímetro, o sea, de ahí viene periurbano, con el perímetro urbano. O sea, una vez que se delimitó lo urbano, lo que sigue es rural, o en algunos casos es suburbano, depende la zonificación que tenga cada localidad. Pero, básicamente, tenemos zonas que podríamos llamar urbanas o suburbanas, pero urbano, un perímetro urbano, que está más o menos consolidado, pero bueno, es un perímetro urbano. Y a partir de ahí empieza, en un momento, se da siempre en todas las localidades, que empieza el área rural. Bueno, esa área rural es el área que ha generado conflicto, o que se ha generado conflicto a partir de esa área, de las aplicaciones que se hacen en esa área. La realidad es que una aplicación realizada bajo un marco de buenas prácticas agrícolas en esas áreas no representan un peligro para la comunidad. Tome la ruta 188, como siempre, cargada de camiones que llevan los granos al puerto, para dirigirme al Aeroparque Juní. Y allí, entrevistarme con la bachillera en Ciencias de la Atmósfera, Vanina Ferrero, jefa de la Estación Meteorológica, que allí funciona. Me recibió con una sonrisa y luego tuvimos una rica conversación. ¿La Estación Meteorológica de quién depende? La Estación Meteorológica depende del Servicio Meteorológico Nacional. Al igual que son más de 100 estaciones, nosotros somos parte de ese plantel. En todo el país están ubicadas las estaciones. Depende del Servicio Meteorológico, que a su vez depende del Ministerio de Defensa. ¿Y acá las más cercanas, otras cercanas, dónde hay? Tenés en Venado Tuerto, en La Bulash. Acá en Buenos Aires, en el noroeste, es Junín. ¿En Chimipo? No, tenemos 9 de Julio, Pehuajó. Esas son las más cercanas. Después Santa Rosa, General Picos. ¿Y cuántas personas trabajan acá? En esta estación somos 8, 8 observadores, que cubrimos las 24 horas, las observaciones de todo el día. Pero vos estás sola acá, llegué acá y estabas vos solita, ¿por qué? Solita, yo y mi alma. Porque, digamos, los turnos son así, es una persona que cubre 12 horas, 12 horas de observaciones. Y es rotativo. Entra, sale una persona, cubre 12 horas, sale esa persona, ingresa otro observador que cubre otras 12 horas. Los turnos son de 8 de la mañana a 8 de la noche y después de 8 de la noche a 8 de la mañana. ¿Y paran algún día? ¿Tienen algún día de descanso? No, nunca. Nunca. Son las 24 horas, los 365 días del año. Entonces no hay seriado, no hay avidam, no se puede parar. No, no, porque el dato es fundamental. Las observaciones son horarias. Toda hora hay que salir al campo de observación a realizar las observaciones. Y no podés perder ningún dato, porque el dato no se recupera. La temperatura, yo ahora tengo que ir a medir a las 6 de la tarde. Si no voy a las 6 de la tarde, después no sé. Ahora, ¿no hay una forma de que haya un... Podemos decir, no, me quedo sin trabajo. Nada, de que haya un registro automático, o ¿por qué lo tienen que hacer así de manera personalizada? Porque es más fiable el dato. Lo he ido por uno. En realidad hay algunas estaciones que son automáticas. Acá en Junín no, pero en algunos lugares se están instalando algunas estaciones automáticas, pero que no te miden todas las variables. Claro. Hay variables que sí o sí dependen del ojo del observador, del criterio del observador. La nubosidad. Ah, eso, eso, ¿cómo se saca la nubosidad? Salí. ¿A ojímetro? A ojímetro. Acá es ojímetro. Que parece, a lo mejor parece, uno podría pensar, bueno, ¿qué método poco científico? Pero en realidad muchas cosas se hacen a ojímetro. Yo, en el tema, por ejemplo, evaluación de herbicidas para controlar malezas. Vos tenés la parcela A, la B, la C, con distintas dosis. Y el evaluador lo hace, ojímetro. Cuando dicen, controlo un 80%, pero bueno, es un ojo entrenado. Acá, el ojo entrenado, obviamente, no es lo mismo el observador que recién empieza, que vas a dudar, que acá hay un observador que hace 50 años que está toda su vida. Entonces sale y ya de taquito te dice, ah, esta nubo es tal y se encuentra a tal altura. Porque aparte del tipo de nubosidad o qué cantidad de cielo te está cubriendo, tenés que determinar, se le dice el plafón. El plafón. El plafón, a la altura de la base, de la nube baja, sobre todo. Hay algunos elementos en algunas estaciones para determinar. Acá no, acá es a ojo. Hasta cierta altura. Hasta 250 metros. Ya después, no, no se determina porque ya el ojo para arriba, digamos, no tenés mucha referencia. Mucha referencia como para determinar esa altura. Claro. Aparte me imagino que lo que decíamos del ojo entrenado, también del ojo que presta atención a eso. Uno no presta atención a las nubes. No. Pero me imagino que en su trabajo está. Es la parte más linda y más complicada porque depende de la experiencia, ya que de la experiencia, del ojo, del criterio de cada uno. Está. No es fácil esa parte. Y ponele, cuando dicen nubosidad variable, ¿eso tiene algún significado numérico? Digamos, ¿a qué se refieren esos datos que uno lee en la página? No, la nubosidad variable es, bueno, hoy no tuvimos nubosidad variable. Por ejemplo, un día de hoy, que estuvimos todo el día, desde que yo llegué a 8 de la mañana hasta ahora que son las 6, cielo totalmente cubierto. Ajá. En todo momento tuve 8 octavos de cielo cubierto. Nubosidad variable es, por ejemplo, no sé. Ah, mirá. Que en un momento podés tener, que te va a ir variando la nubosidad a lo largo del día. No, no, pensé, digo, bueno, a partir de, no sé, un 40% de cobertura. En realidad la nubosidad se mide en octavos. Es como tenés que salir, mirar el cielo y hacer de cuenta que es una pisa. Ah, sí, como porciones. Y la dividís en 8, en 8 porciones. Entonces tenés desde 0 octavos, que es el cielo despejado, hasta 8 octavos, que es el cielo cubierto. Y después tenés parcialmente cubierto. Ah, eso, eso quería preguntar hoy, no lo de variable. Era eso, parcialmente cubierto. Claro, ligeramente cubierto, parcialmente cubierto, cubierto. Eso, entonces, hace referencia a la cantidad de octavos. Sí, entre 1 y 2 octavos, entre 3 y 5 parcialmente, y cubierto, 8 octavos. Es que es la ciencia, ¿eh? Eso también es a ojo. Vos salís y decís, bueno, a ver, cuántos cielos cubiertos veo la mitad, un cuarto, entonces ahí lo dividís, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos. Bueno, ahora te vamos a estar evaluando, porque cuando uno lea el cielo parcialmente cubierto, a mirar a ver... Hay 6 octavos, ah, entonces está bien. Finalmente llegó la noche. Un lindo momento para escuchar buena música, leer y descansar. De repente, el cuadro con el planiferio llamó mi atención y me hizo tomar conciencia de algo. Australia, India, China, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil son las únicas naciones de las 194 que hay en el mundo con mayor extensión territorial que la nuestra. La Argentina es el octavo país más grande del mundo. Es una estancia. Por eso no tenemos derecho a tener pobres, a ser pobres, ni a que haya desnutrición infantil. Hasta la semana que viene. La Argentina es el octavo país más grande del mundo.